...la oficina de turismo y cultura y yo lo que quería recalcar siguiendo las palabras de el señor intendente, del arquitecto Flori de Vicente, es el lado humano que tiene el concurso porque va mucho más allá de adornarlo en la calle significa la unión de los vecinos siempre hay diferencia y esto tiende también a que el vecino entienda un lazo con el que vive al lado y a la vez también permite romper barrera con el municipio, con la institución creo que es muy importante recalcar este elemento hablo del valor humano que tiene y que no solo tiene que quedarse inscrito a lo que es la Navidad, las fiestas, el fin de año sino también para cualquier actividad que no solo surja desde la intendencia sino también del mismo vecino y pueda plasmarse en algo que nos permita hacer un nuevo una comunidad más unida con ese lado humano que a veces nos hace falta y ver más allá del valor material, del premio es muy importante esto es una novedad realmente pero para mí quiero recalcar esto nos va a permitir ser una comunidad mejor lograr una mejor unión entre todos y que vaya mucho más allá de estas navidades que obviamente esperamos todos en un año 2017 mucho mejor eso es para mí lo más importante y la inscripción es bueno en la oficina de turismo y cultura y a través de la página oficial del municipio que es ciudaddedibertador.gov.ar quedan todos invitados y bueno esperemos y estamos seguros que va a tener una respuesta muy positiva por parte de todos desde hoy desde hoy desde hoy estamos viendo la fecha sería hasta el tan puro yo 21, 22 de diciembre cosa que después ya el jurado se dedica a recorrer y vea se va a premiar la iluminación la ornamentación el uso del material si hay reciclado mejor pero creo que lo más importante es ver también si hay un trabajo colectivo que haya convocado de que todo el vecino que cada uno de los vecinos hayan tenido la participación en pos de un objetivo de ver mejor su barrio si esto no logramos vamos a tener una ciudad mejor bueno nobleza obliga esto ha sido una idea de dejar el intendente un día mandándome un whatsapp así como es el intendente es un generador super activo de ideas y lo terminamos de armar con Pablo con el tema del reglamento y demás agradecer a la empresa de Desma cuando estábamos tan ansiosos que le dijimos aquí al amigo Vicente Amadeo como al unísono con el intendente queremos hacer esto y bueno siempre acompañándonos así que muchas gracias y a ustedes los chicos de los medios que nos van a van a seguir de mucho ustedes los medios de comunicación hoy con las redes sociales lo que les solicitamos es esto que nos ayuden a que se difunda a promocionar es algo novedoso y como todo lo nuevo cuesta que se instalen pero ustedes nos tienen que ayudar a esto a que se instalen a que los vecinos de todos los barrios participen algunos como a Cacho ya les están comentando algunos a sus vecinos ya están comentando y ya se enganchan ya dicen ah pero la calle tal siempre lo ornamenta muy lindo vamos a ir por más o sea que hagamos una promoción y una discusión que va a venir muy bien de la mano de ustedes para que esto se instale y que participe la mayoría todos los barrios del edificio los premios van a ser muy lindos con el aporte municipal y de la empresa de desma así que los esperamos a que participen en la dirección ya desde hoy las inscripciones para una cuestión de organizar y de ordenamiento para que después los jurados sepan por donde asistir por donde ir para que puedan evaluar eso es por el lado de lo que quería aportar del concurso que estamos muy entusiasmados y también con esto de generar recursos para los eventos del verano de las vacaciones se ha pensado en una peña con motivo del cumpleaños del libertador una fecha que también entre Navidad año nuevo sin clases pasa desapercibido pero no tiene que ser así es el cumpleaños de la ciudad que tanto queremos que la defendemos y que estamos desde este lugar ahora al servicio de la comunidad y que queremos ofrecer justamente con lindos deseos el cumpleaños del libertador que es el 28 de diciembre que pasa digo desapercibido por el tema de las fiestas pero este año no también algo novedoso que desde la municipalidad se quiere hacer la realización de una feña folclórica que va a tener un costo de una entrada mínima y accesible la idea es que participe la mayor cantidad de gente y todo lo que se pueda recaudar es para justamente cubrir los costos y el remanente que ojalá quede va a ser para cubrir los gastos de los eventos que son populares y gratis como son las cuatro noches de lunas de la edesma y las diez noches de corzos que tienen todo un costo en lo económico y que desde el área que nos compete como todas las áreas acá cada vez que sale una idea aporta y por ahora en todas las áreas sea más fácil y en definitiva el punto el fin común el objetivo es ofrecerle un espectáculo al pueblo a la comunidad vivo pueblo con una montón de perencia ya libertadón es toda una ciudad sino una de la más importante del interior de la provincia y queremos ofrecer esto con el concurso de vestir de colores y de navidad en las calles y de ofrecer un festival una peña que todo un principio tiene faltábamos nosotros de tener una peña justamente con este objetivo de celebrar de despedir el año y ofrecer bueno una cartelera no sé si la vamos a anunciar una cartelera que está muy linda como cante con los chicos de la cantada que también vienen a estrenar un videoclip el videoclip que ellos van a usar todo el verano lo vienen a estrenar ese día acá el 28 de diciembre con todo la llama la llama de baila el colla dance y el carnavalito del verano con el videoclip que lo inauguran aquí los chicos de las cuatro cuerdas que inmediatamente cuando les dijimos por fin vamos a poder estar porque siempre se los convoque si no es que llueve una cosa u otra y ahora pedido horario central entendente para que no queden al cierre así que las cuatro cuerdas que también tienen sus seguidores y por primera vez un humorista que está siendo ovacionado en todos los festivales él es de Catamarca se llama el Bomba Contrera es su nombre es su nombre artístico es muy simpático ya lo estamos promocionando por las radios por el facebook para que bueno también venga a darle ese toque de humor y se complementa con artistas locales y con un ballet y el costo de letrado ya se va a definir para que todos podamos asistir y celebrar el cumpleaños de Libertador con una peña familiar en un ambiente muy lindo que bueno más en esa fecha en que estamos todos eufóricos por las fiestas ojalá que podamos participar todos en familia con una peña